El gobierno de México confirmó que dentro de las víctimas mortales del tiroteo en Kansas, Estados Unidos, se encuentra una mujer mexicana. Fue durante el desfile de celebración del Super Bowl de los jefes de Kansas que una persona abrió fuego contra los fanáticos que se encontraban en el lugar. Al momento, las autoridades estadounidenses reportaron que el saldo fue de una persona muerta y 21 heridos. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, confirmó que una mexicana llamada Lisa López Galván, quien era madre de dos hijos, perdió la vida en el hospital durante la cirugía para extraerle la bala tras el tiroteo. La canciller también dio a conocer que hay un niño de origen mexicano entre los 21 heridos por los proyectiles de arma de fuego, de los que 8 estaban la noche del miércoles en fuerte peligro de muerte, 7 con heridas que podrían ser fatales y 6 con heridas menores. El día de hoy, durante la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento de la mexicana en Estados Unidos. Finalmente, Alicia Bárcena declaró que seguirán al pendiente en el consulado de la ciudad de Kansas para saber si hay más mexicanos heridos por este ataque y poder atender a la familia y apoyarlos en todo lo que necesiten. Informo para tu noticiero, Beatriz Rivera.